Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que Santos Laguna ya prepara el duelo que sostendrá el próximo domingo contra los Esmeraldas de León, partido correspondiente a la fecha 2 de clausura 2020. Este lunes la práctica matutina lució a una Almada exigente con sus jugadores, tratando de contagiarlos a su estilo de juego que los ha caracterizado desde que dirige en México. La mañana de este lunes la escuadra de los guerreros del Santos sostuvo su entrenamiento abierto a los medios de comunicación, aunque sin atención en la prensa de la laguna. Se pudo observar a simple vista una práctica intensa por parte de Almada, en la cual le pedía a sus jugadores dinamismo y rapidez. Y es que, a decir del propio Almada, en el duelo de Xolo se produjeron errores puntuales, en los cuales ya han venido trabajando, pero que para la mala fortuna de los guerreros se han repetido. Y a la postre han afectado en el tema de dejar ir puntos. Durante la práctica en el territorio Santos modelo, de manera oficial el cuerpo médico de Santos no ha reportado que exista un jugador con algún tipo de lesión, por lo que el timonera albiverde contará con plantel completo para enfrentar a la fiera el domingo por la tarde. El tema arbitral será sin duda uno de los más importantes a manejar por parte del estratega uruguayo, ya que, a decir del propio Almada, en el juego ante Xolos de Tijuana, el trabajo de los jueces no fue de lo mejor y lo calificó como arbitraje penoso. Aunque reconoce que todos son seres humanos y que están propensos a equivocarse, tienen que mostrar mayor concentración en el terreno de juego. Y bueno amigos, cambiando de tema, este jueves 16 de enero da inicio la jornada 2 de la Liga MX, en donde los finalistas del torneo pasado, América y Monterrey, harán su presentación. Es por eso que aquí te dejamos los horarios y encuentros de esta jornada. Y bueno, la jornada 2 te jugará de la siguiente manera. Juárez contra Pumas se jugará este jueves 16 de enero a las 9.15 de la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Atlético San Luis contra Cruz Azul se jugará el viernes 17 de enero a las 19 horas en el Estadio Alfonso Lastras. Atlas contra Puebla el viernes 17 de enero a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. Monterrey contra Morelia se jugará el sábado 18 de enero a las 5 de la tarde en el Estadio BBVA. Pachuca contra Chivas, sábado 18 de enero a las 7 de la noche en el Estadio Hidalgo. América contra Tigres el sábado 18 de enero a las 21 horas en el Estadio Azteca. Toluca contra Necaxa, domingo 19 de enero a las 12 horas del día en el Estadio Nemesio 10. Querétaro contra Xolos de Tijuana el domingo 19 de enero a las 4 de la tarde en el Estadio Corregidora. Y por último, el duelo entre Santos y León se jugará este domingo 19 de enero a las 6.45 de la tarde en el Estadio Corona. Y este sería el último encuentro de la jornada 2.